Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión les traigo este tutorial de cómo configurar tus conmutadores virtuales para tener nuestra propia red para lo que son cuestiones de servidores virtuales este video lo hago porque más adelante en otro video les voy a mostrar la instalación de Windows Server 2016 este y bueno empecemos, para eso debemos entrar al administrador de conmutadores virtuales y aquí nos da tres tipos de conmutadores virtuales, el externo, el interno y el privado el conmutador externo es el que conecta con los equipos en la red o al router el interno se conecta al host de virtualización y el conmutador privado conecta a las máquinas virtuales y la que vamos a utilizar primero es nuestra red privada para crear una red LAN vamos a crear un conmutador virtual, le vamos a poner LAN y vamos a poner en red privada entonces ponemos aplicar y luego vamos a crear otro conmutador de red en nuestra red externa para tener acceso a nuestro router entonces le ponemos WAN y le ponemos red externa que lo que voy a utilizar es nuestra tarjeta de red externa como vemos, entonces aquí nada más le ponemos aplicar le ponemos que sí y se nos va a quedar un momento nuestra internet entonces está aplicando los cambios y le ponemos aceptar bueno, ya ahorita con esto termino este video ya tenemos creado nuestras redes virtuales LAN y WAN para que con la WAN podamos entrar a internet a hacer alguna descarga y la LAN para manejar nuestras máquinas virtuales espero y pues veas el siguiente video donde te muestro la instalación de Windows Server 2016 ya con esta implementación por si te interesa sígueme en el video nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse le denle like al video y cliquen en la campanita para recibir las notificaciones hasta la próxima bye